A las 8 y cuarto de la mañana aproximadamente se recibió una denuncia en la seccional novena donde una trabajadora del municipio, infectora de tránsito más precisamente, hizo una denuncia por un supuesto abuso. Ella había estado trabajando hasta las 7 de la mañana en un control de alcoholemia que estaba haciendo el municipio, el cual se extendió de las 12 horas hasta las 7 de la mañana. Luego de marcar en tránsito, ella se dirigía a su domicilio y lo que expresa ella en su denuncia es que tres personas la habían hecho abordar por la fuerza un vehículo, un vehículo color negro y que se lo llevaron hacia la cercanía de San Pedro, cerca de un cañaveral, donde habrían abusado de ella personalmente. Todo lo que le hablo en potencial porque es lo que ella denunció. Nosotros ante esta situación iniciamos el protocolo por abuso del Ministerio Público, la acusación que generalmente regula todo esto. Se puso en conocimiento la fiscal, la doctora Faral, que es la que está a cargo de la investigación porque es la fiscal de turno. Primero la llevamos a la señora al hospital para que sea evaluada por el médico. Primero la grabó a un médico clínico y luego una obstetra, una ginecóloga. Y bueno, el examen quedó por disposición del médico, quedó internada en el Hospital Paterson. Se hicieron los rastrillajes, se está tras la búsqueda de los vehículos, del vehículo, ¿no es cierto?, que podría haber sido el protagonista. Gracias. 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 Gracias.